No saben que estamos tramando, me miran y yo solo sigo riendo Sigo componiendo mientras calla estoy quemando Ha pasado el tiempo y me sigo superando Arrías de estas pistas me mantengo surfeando Salto, requete, todo tipo es contrabando Siempre con cuidado de todo lo que estáis hablando Fue una de las latias que a la cancha estáis sacando Viste que de a poco te podís ir mareando Intento de apañar a los que vienen de abajo Pero sin mucho relajo Quiero que se acuerden de quien los lleva y quien los trajo Intento de apañar a los que vienen de abajo Pero sin mucho relajo Que se acuerden de quien los lleva y quien los trajo Desde el principio hasta el final Y el original Eternamente sobre un trap rima faltando la ciudad Desde el principio hasta el final Y el original eternamente sobre un trap y suene mafias pa'l atlas Salimos pa' la calle siempre con el contrabando Monos en la esquina solo se quedan mirando Susurran entre ellos que son los mejores Y al final en formato MP3 me terminan escuchando Ando con mi bando Armando el mambo Uno de los míos por los tuyos Y al final en formato 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 Proto Pasen a checar como lo hacemos ante ground Grand Ando Eternamente sobre un trap rima faltando la ciudad Intento de apañar a los que vienen de abajo Pa' que no se lo cuenten en otro lado